A nosotros nada de lo que surja de la doctora Poser Penso ya nos sorprende, ¿no? De la misma forma que maneja las causas, está tratando de embarrar la cancha en las denuncias que hace mucho tiempo tiene por las irregularidades que como magistrada del Poder Judicial ha hecho, no solo en causas, sino afectando la salud y la integridad de trabajadoras y funcionarios que trabajaban con ella. Estamos hablando de violencia laboral, tenemos que recordar que la violencia laboral a partir de la sanción de la Convención 190, el Convenio 190 de la OIT que fue ratificada por la Argentina forma parte de la Constitución Nacional e implica la flagrante violación de los derechos humanos de las víctimas de la doctora Poser Penso. Es una larga lista, tanto cuando estuvo subrogando en el juzgado de Paso de los Libres como ahora en el juzgado de Goya y hay gente que tiene afectada seriamente su salud. Piumato, y en este contexto con acusaciones tan severas, incluso en algún punto hasta de maltrato a su personal, al personal a su cargo, al que también en algunos los tiene todavía trabajando, a otros no, ¿hubo algún apoyo impensado en los últimos días para ella? Sí, las presentaciones las hace ella o las involucra a ella, porque ha habido una presentación en el Consejo que firman la mamá y el papá de Loan, una presentación que firma a ese famoso doctor Méndez, que es de una incoherencia absoluta. Jamás uno puede entender que el contenido de esa lo puedan compartir los padres de Loan. Evidentemente los están usando, ignorando, porque hablan de generalidades, del poder político, que la presionan a la jueza. Papá de Loan, ya bastantes problemas tienen con la desaparición de su hijo para que los embrete. Yo el otro día te decía que entendía que estaba usando esta causa como una estrategia de defensa. Bueno, este escrito que le hace presentar a los papás de Loan, al Consejo de la Magistratura, no solo es de una pobreza de la redacción, si esto lo hizo el doctor Méndez, yo me cuidaría de tenerlo, porque el encabezamiento no está dirigido al Consejo, sino como que se presenta en la causa en la que se está investigando la desaparición de Loan, porque dice expediente imputado Benítez Bernardino y otro sobre su tracción de menores, y no, se está presentando al Consejo en el marco de una denuncia que tiene la doctora Poser Penso por mal desempeño en sus funciones. Ahora es llamativo, es llamativo, porque a ver, yo acá veo en el escrito, es como que no resiste demasiado antecedentes que dos padres que están preocupadísimos, preocupadísimos buscando un menor que conmueve al país, que se ocupen y tengan tiempo y energía para una presentación de este tipo, en la cual, dicen, hemos tomado conocimiento de la existencia de una denuncia y acusación contra la jueza federal de Corrientes, que investiga la comisión del delito en perjuicio de nuestro hijo, y que entonces más adelante abonen en favor de ella. Es innegable que cualquier denuncia en contra de quien tiene la alta responsabilidad de trabajar al frente de la instrucción es un factor altamente negativo, o sea, toman partido en algo en lo que además poco conocimiento tienen, creo yo, de lo que realmente se la está acusando a la jueza que nada tiene que ver esas acusaciones severas que tiene que enfrentar con el tema de la búsqueda de Loan y que aparezcan los padres firmando... A ver, poneme de nuevo el papel y vayamos al pie de página, porque a mí como me enseñó en algún momento, burlando, lo mismo cuando dije, che, pero ¿no le están llenando la cabeza a la familia? Sí, pero ojo que también, mirá, mirá ahí, ahí, en ese caso. Sí, pero ojo que la familia es la que pone el gancho, ¿eh? Acá lo tengo en mi lateral, lo vengo a buscar acá, podrá ser que alguien los esté utilizando, pero María Noguera y José Peña son los que le ponen el gancho a esta situación. Pero fíjate, Bobby, perdóname, el número dos en el petitorio, en el petitorio siempre se pone en resumen, en un renglón, todo lo que se expresa arriba, dice, dispongo una pronta resolución y rechace sin más trámite la denuncia contra la magistrada. La verdad es osadísimo, ¿eh? Osadísimo cómo toma partido la familia, los padres, en favor de la jueza, y todo esto cambió como actitud, porque no era esta la mirada de Burlando, ¿no? Sí, Piumato. Pero te explico una cosa, te explico una cosa que es importante. Ignoran, aparentemente si vos leés el escrito, daría a entender que una vez que la doctora Poser Penso inició la investigación de esta causa, la denunciaron del Consejo. Esto es todo lo contrario. La denuncia es preexistente, y todas las denuncias contra Poser Penso son preexistentes. La que hizo la Defensora Federal de Corrientes, la comunicación del TOF de Corrientes, donde da cuenta de la denuncia de un imputado por contrabando, condenado finalmente, que dice que pasaba contrabando y lo recibía la doctora Poser Penso, que en ese momento él no sabía que era la jueza. Eso está en el acta del juicio de un Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde estos imputados fueron sancionados, y por la gravedad del tema, el Tribunal Oral Federal de Corrientes envió las actuaciones al Consejo de la Magistratura. Todo esto, como la violencia laboral y todas las cosas, es previo a la desaparición del hogar, donde evidentemente, y por lo que está pasando, yo no quiero hablar de la causa, pero uno la ve de afuera, pasa el tiempo, se van para cualquier costado, parece que están, no sé qué haciendo, a mí me da la sensación cada vez que ella está alargando esa situación para usarlo como defensa. Porque además, te digo, hoy nos enteramos de otro disparate. Hace planteos al Consejo de la Magistratura que parece que no hizo ni las dos primeras materias de la carrera de Derecho. Piumato, lo que pasa es que... Yo le explico algo por ahí, perdón que me ponga en el lugar de yo explicarle a usted, pero la jueza nos dice que hay que tener paciencia. Entonces yo le pido que usted también tenga paciencia. ¿Quiere comentarle, Gustavo, ver algo antes de desconectarlo? Sí, en concordancia con lo que dice Julio, el primer mes y medio que yo confíe en que la jueza iba a llevar una investigación en buenos términos, me llamaba la atención que en las tres reuniones extensísimas que tuve con la jueza y en las comunicaciones que tuve con la jueza, su principal preocupación estaba más centrada en las causas anteriores en el Consejo de la Magistratura que en datos que pudieran ayudar a esclarecer lo de Loan, porque yo le he pasado el teléfono de directores antitratas de todos los países limítrofes, es más, le facilité el de la directora de Colombia, un montón de información, pero siempre volvía al mismo tema. Las causas en el Consejo de la Magistratura. Así que es como dice Julio. Bien, gracias Piumato, vamos a estar al tanto de... Te digo, te agrego una sola cosa. Cortito, por favor. Mañana empiezan a declarar los testigos. Hoy, llenó de escrito al Consejo planteándole algo, una ignorancia, que sean secretas las audiencias del Consejo. Cuando todas las acciones del Consejo desde que se creó hace 27 años, está creado el Consejo de la Magistratura, siempre han sido públicas. Y además, planteando que tratando de impedir la declaración de las víctimas, que son los testigos, porque dice que le comprende la general de la ley. Bien, Piumato. Cualquier disparate para trabar y evitar que la causa avance. Tanto en el Consejo como lo que está haciendo desgraciadamente en la investigación que nos preocupa a todos los argentinos, que es la aparición de Lohan, un chico de 5 años que todavía no sabemos dónde está. Le prometo que vamos a estar muy siguiéndolo de cerca al tema. Le agradezco este contacto. Abrazo grande y buenas tardes.